Efectivamente, este proyecto que estamos trabajando junto con el compañero Edi Ávila de Rising Voices y algunos otros compañeros que esperamos se integren paulatinamente al proyecto, está pensado para ser una referencia, una fuente de apoyo para activistas que trabajan con sus lenguas en distintos contextos indígenas utilizando herramientas digitales. Y aunque estamos aún en el proceso de configurar y esquematizar con precisión la caja de herramientas, la idea es que como el nombre lo indica, es que esta tenga, explotando un poco la metáfora, que la caja de herramientas tenga distintos compartimientos los cuales los activistas digitales, los activistas indígenas que utilizan herramientas digitales puedan seleccionar a su antojo como aquello que les sirva y aquello que les ayude a desarrollar con mayor eficacia su labor, su tarea de promoción de lenguas indígenas. Aunque la mayor parte de las experiencias que por lo menos a mí me ha tocado conocer y documentar corresponden a América Latina, a la América donde el idioma predominante es el castellano, sabemos que hay infinidad de propuestas y de maneras de trabajar el fortalecimiento de las lenguas indígenas también en otros continentes, bueno en el norte de América con nuestros hermanos y hermanas de las primeras naciones de Canadá, los pueblos nativoamericanos de los Estados Unidos, también hay mucha riqueza de experiencias y esperamos poder incorporar algo de esto a la caja de herramientas, pero también nos interesa en particular la situación de lenguas indígenas en África y probablemente también incorporemos experiencias del subcontinente del sureste asiático. Entonces estamos tratando de configurar algunas de esas referencias, pero algo de lo que hemos hecho y que esperamos seguir haciendo con esta caja de herramientas es efectivamente identificar prácticas interesantes, inspiradoras y que hayan demostrado tener efectividad y sustentabilidad a la hora de promover las lenguas discriminadas a través de tecnologías y medios digitales. La caja de herramientas entonces contendría unidades o compartimientos, propuestas de trabajo, así como sugerencias para hacer análisis, como decía Shospa, para planear, para evaluar al mismo tiempo los proyectos que puedan servir tanto para individuos como para grupos comunitarios, para redes de organizaciones y posiblemente incluso para instituciones públicas como universidades, casas de la cultura, gobiernos comunitarios, gobiernos municipales también. El instrumento propondría incluir no solo paquetes de tecnología, que tal vez sea lo más llamativo, lo más atractivo, que sean fáciles de adaptar por integrantes de comunidades de hablantes en el medio rural, sino también para herramientas que puedan ser utilizadas por hablantes de lenguas indígenas en medios urbanos. Tampoco nos proponemos simplemente enumerar prácticas vistosas de uso de los medios sociales, sino también explorar y documentar, incorporar y sugerir usos prácticos que se le pueda dar a equipos digitales cuando, como es comúnmente el caso en muchos contextos indígenas, la conexión a la red no es la mejor ni la más adecuada. Precisamente el día de ayer estábamos batallando para mantener un foro virtual por medio de estas tecnologías que son tan prometedoras, pero la conexión se caía a cada rato. Entonces hay muchas maneras muy inventivas en las que grupos e individuos indígenas están aprendiendo a sobrellevar estas limitaciones. Y aunque no es ideal que existan las limitaciones, esa creatividad que tienen nuestros pueblos, que tienen las personas en contextos de precariedad, es importante también documentar porque es una práctica inspiradora y al mismo tiempo es una contribución indígena al uso de la tecnología. Sabemos que necesitamos de la alfabetización digital, como se le llama, pero también es cierto que los pueblos, los sujetos indígenas, están sabiendo resolver y encontrando soluciones prácticas, muchas veces innovadoras a todos estos retos. Entonces eso también propondríamos incluir. La caja también propondría elementos de planeación, como decía antes, como es tomar en cuenta la infraestructura disponible, hacer diagnósticos rápidos de uso de medios en los medios indígenas, la identificación de alianzas estratégicas, algo que también se mencionaba en las anteriores intervenciones, así como la visualización e integración de públicos. Y una cosa que me parece muy interesante a partir de la intervención anterior de Casey, es cómo también planear para que aquellos individuos que realizan tareas de promoción de lenguas indígenas eviten el desgaste personal. Creo que las medidas de autocuidado son también indispensables y en la medida en que puedan ser repartidas o delegadas las funciones, esto creo que también sería interesante incluir en la caja de herramientas. Idealmente, cualquier iniciativa de promoción de lenguas indígenas por medios digitales debería favorecer el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas, como decía Tejido al principio, no solamente los eminentemente lingüísticos o culturales, sino también el derecho a una educación propia, el derecho a unos servicios de calidad, el derecho a una participación política efectiva, informada y culturalmente adecuada, así como el derecho a tomar parte en la esfera pública amplia de los países donde nuestras lenguas se han originado, donde nuestras lenguas son indígenas. Un elemento fundamental de la caja sería también el horizonte legal y de derechos, en donde las iniciativas de promoción digital se ubican, tanto para identificar lo que se debe hacer, pero más importante aún, lo que se puede y se debe exigir a las instituciones públicas de nuestros países. Por último, respecto a las iniciativas de revitalización lingüística, uno de los aspectos más espinosos y quizás hasta controvertidos sea el de la evaluación de impacto, cualquier cosa que eso signifique, claro, es lo que está abierto a discusión. En ese sentido, la caja de herramientas integraría este elemento del trabajo, no tanto como una receta, como una herramienta de evaluación aplicable a todo el mundo, sino tal vez como un conjunto de mecanismos flexibles, de técnicas que pueden ser utilizadas para dar seguimiento y registrar los efectos múltiples y muchas veces imprevisibles que la mayor visibilización de nuestras lenguas puede tener entre las comunidades de origen. Y la forma en que estamos pensando hacer la difusión es, desde luego, por medio del Internet, pero probablemente también busquemos formas de hacer paquetes análogos, impresos, que puedan ser de rápida distribución, de bajo costo, pero no de baja calidad, para que las herramientas puedan llegar al mayor número de personas posibles en el mundo, las personas que realmente lo necesitan. Y, desde luego, algo que sería muy interesante es incorporar los talentos de los protagonistas, de los propios y las propias activistas indígenas de estos medios digitales para poder difundir tanto su trabajo como las sugerencias, las estrategias, los paquetes que esta caja de herramientas contendría. Y, bueno, esperamos también poder hacer uso de estas redes digitales en la medida de lo posible y con la colaboración y con el interés de todas y todos los que ya están haciendo y quieren hacer mejor este trabajo de promoción digital. ¡Gracias por ver el video! Gracias.